Amigos de redes sociales, mi nombre es Viviana, quiero que se acerquen ya al Centro Comercial Expansión y aprovechen los grandes descuentos que solo les ofrece MegaShot TV, productos de excelente calidad. Tenemos lo que es el masajeador robot inteligente, este es un producto que va a trabajar los pies activando el sistema de la reflexología, donde te va a eliminar desde un estrés, cansancio, dolor de espalda, vamos a evitar la mala circulación que es lo más interesante. Un producto que nos da una excelente calidad de vida, acércate ya porque MegaShot TV hace tu vida más feliz.